Estos son los de Vanderpool, ¿vale? Vamos a comentar alguna cosita, porque claro, hay muchas y no nos queremos aburrir. A ver, estos datos que os estamos enseñando, en este caso la gráfica verde es la... La Estrada de Bianche y la Violeta, el Tour de Flandes, ¿vale? Ya veis, la diferencia es poca, pero para que comparéis un poco los vatios que hizo y, bueno, un poco que está a la par, ¿eh? Que no varía mucho. Sí, ¿puedes explicar un poco los números de los vatios? Sí, para los que solo nos estéis escuchando. A ver, en la Estrada de Bianche, por ejemplo, Vanderpool, el pico de 5 segundos lo tiene a 1422 vatios, o sea, una barbaridad. Y de peso eso son 19 vatios kilo casi, o sea, una burrada. De 5 minutos, pues hizo en la Estrada de Bianche 494, casi 500, y 487 en la otra. 20 minutos sí que baja más, porque claro, en estas carreras no tienes 20 minutos constantes, pero bueno, para que os hagáis una idea, eso, 5 minutos muy bestias, los 5 segundos también. 5 minutos 387 vatios. Sí, la verdad es que para entenderlo, bueno, solo hay que mirar las carreras y se entiende. Exacto. Mirad, pasamos a un tema muy interesante. En esta foto vemos también la Estrada de Bianche de Vanderpool, ¿vale? Aquí donde hay la raya, ¿vale? Que vais a ver que el verde nos indica la V-Val, que es el gasto que produce el corredor, y arriba hay los vatios en violeta. ¿Veis que baja tanto, eh, Fernando? ¿Veis que baja en la raya? ¿Qué pasa? Que en este momento de la carrera es donde Vanderpool le costó un poquito seguir y aguantar ese ritmo. Es lo que nos indica la V-Val, ese gasto que se calcula a través de los kilojulios. Es donde, por decirlo de alguna manera, su tanque se vació más. Y claro, llega un momento que si el tanque se vacía para regenerarlo cuesta. Pero bueno, no lo gastó del todo, pero aquí podemos analizar que gastó mucho, puso muchos vatios ahí y es donde le costó más seguir al grupo. La V-Val, para entenderla un poco mejor, es como la FRC de otros programas, que es la Functional Reserve Capacity, que es como lo que dice Kilian, como un tanque, es como una batería de energía, que es la cantidad total de energía que tú tienes por encima del FTP. Y aquí se puede ver que cuando estás pasando estos niveles es cuando se vacía y cuando puedes ver, como dice, pues cuando va realmente más vacío, cuando ya no tiene energía, es cuando los valores de la V-Val son más bajos. Pues es una pasada poder ver esto, porque aquí sí que ves realmente lo apurado que va Vanderpool, porque solo con los vatios pues tampoco te haces tanto la idea. Sí, esto lo usamos nosotros también para nuestros corredores, para saber series anaeróbicas o series de VO2max, para saber si realmente el corredor ha ido a su límite, si aún se ha reservado un poquito. Esto también lo podemos ver. Última gráfica que os queríamos enseñar con Fernando es esta que veis aquí en rojo y en verde, ¿vale? Para los de podcast es una gráfica que está una encima de la otra casi, ¿vale? Hay una gráfica verde y una roja. La roja es la que nos indica la frecuencia cardíaca y la verde los vatios. No, perdón, la verde nos sigue indicando la frecuencia cardíaca, pero comparándola con otra carrera, ¿vale? Es como antes, nos indica la Stradivianque y la otra carrera que era el Tour de Flandes, ¿vale? Que nos indica que está muy a la par, que da al máximo evidentemente, pero que son carreras muy parecidas y que al segundo y en este caso también a la hora, pues tiene los mismos datos. Bueno, son cositas que hemos podido analizar un poquito y nada, era comentar eso que como son clásicas, claro, de una etapa al giro a una clásica va a cambiar mucho, pero bueno, para que veáis que las clásicas, como en general son similares, pues se preparan, no igual, pero bastante similar unas a otras y claro, así toda esta primavera no han tenido que variar mucho su preparación. Estate atento, muchas gracias por llegar hasta aquí. ¡Suscríbete al canal!